¡Boombox! El encuentro hace parte del liderazgo del presidente Gustavo Petro para impulsar la economía de la región y socializar su agenda a favor de los intereses del bloque latinoamericano y la protección de la Amazonía y como parte de las reuniones preliminares a la COP27. Por su parte, desde Venezuela Diosdado Cabello resaltó que hay temas pendientes entre Venezuela y Colombia y por eso aplaude el restablecimiento de las relaciones. Además propuso un encuentro entre Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Lula da Silva que, según sus palabras, le daría urticaria a más de uno. No le han puesto fecha, como tú dices, pero ya había agendas bilaterales entre ambos países. El embajador Benedetti está aquí y nosotros tenemos a Plasencia en Bogotá. Bienvenido, presidente Petro. Bienvenido. En algún momento vaya a venir Lula para acá también. O el presidente Nicolás Maduro va a ir para allá. Imagínate tú una cumbre Petro-Lula-Maduro. Imaginen, le va a dar urticaria a un gentío. Por su parte, desde Human Rights Watch aseguran que la reunión entre ambos mandatarios debe ser una oportunidad para ayudar a Venezuela a salir de la dictadura. Habla Juan Papier, el investigador para las Américas de Human Rights Watch. El gobierno de Petro tiene una oportunidad para ayudar a que Venezuela salga de esta dictadura y de esta gravísima crisis de derechos humanos. No debería desaprovecharla. Y en el Congreso también hay expectativa frente al encuentro bilateral que sostendrán los presidentes desde los partidos políticos. Esperan que Colombia lleve una agenda de lucha por los derechos humanos, de atención a la crisis migratoria y la paz total. Habla al respecto el presidente del Congreso, Roy Barreras. Seguridad en la frontera, garantías de que el comercio fluya de lado y lado para que nuestros empresarios encuentren grandes oportunidades en esa zona, el problema migratorio. También habla el senador del Centro Democrático desde la oposición, Ciro Ramírez. Esperamos que la dictadura de Maduro, en ese encuentro con el presidente de la República, Gustavo Petro, pueda entregar a Iván Márquez, que entreguen las rutas del narcotráfico, que entreguen las disidencias que se protegen en territorio venezolano. Cambiamos de tema y hablamos ahora de noticias judiciales porque un juez especializado de Bogotá encontró culpable a Sergio Andrés Pastor González, alias 19, y a tres señalados miembros de la primera línea por tortura, vandalismo y agresiones a la fuerza pública. Este hombre sería uno de los articuladores del grupo Resistencia Portal Américas, junto a Marcela Ivón, Rodríguez Parra, Johan Steven Zainea Rubio y Fernando Urrea Martínez, los otros tres señalados. La decisión se tomó después de que el juzgado valorara las pruebas y argumentos de la Fiscalía General de la Nación, en las que se demostró que dichas personas se concentraron y actuaron coordinadamente para realizar distintos actos de vandalismo, tortura a particulares y agresiones contra la fuerza pública en el suroccidente de Bogotá. Escuchemos al juez del caso. Se evidenció a nivel de su cintura y a nivel de sus piernas que estaban amarradas a un poste y que a la espalda de él se encontraba otro de los ciudadanos, otro de las víctimas, las cuales no fue posible identificar. Además, el juez denunció en medio de la audiencia cómo estaría siendo amenazado por otros miembros de la primera línea al momento de dictar la sentencia. Pues nos vemos en las calles, ya sea por la celebración, la victoria del pueblo en las salas judiciales, o ya sea para organizar lo que sería la revolución más hipoculta a nivel nacional, por la libertad, la no opresión, nos vemos en las calles. Hablamos ahora de EPM que adjudicó a la firma colombiana Schrader Camargo SAS la terminación de las obras civiles de las Turbinas 3 y 4 del megaproyecto de Hidroituango. La nueva contratista, fundada en 1963, comenzará sus labores el 1 de diciembre, un día después de que el CCC Hidroituango termine su actual contrato de construcción, pues, según la compañía antioqueña, declinó dar continuidad a esas obras faltantes de la etapa 1 bajo un esquema de precios unitarios distintos al actual. De acuerdo a EPM, esta firma colombiana hará los trabajos que consisten en ejecutar los concretos faltantes para el empotramiento de la turbina número 4, así como el empalme y vaciado de los concretos en los túneles que conducirán el agua desde el embalse hasta las unidades de generación 3 y 4. Hablamos ahora de Barranquilla, que recibió la visita de Estefano Domenicali, el presidente de la Fórmula 1, quien llegó junto a otros tres dirigentes de esta carrera automovilística, y que se reunió con el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, para revisar en terreno cómo sería una eventual carrera en la capital del Atlántico. La visita serviría para establecer de manera definitiva si sigue viva la esperanza para que la arenosa avance en este proyecto, que solo contaría con inversión privada y que no demandaría recursos de la nación. Escuchemos al alcalde Jaime Pumarejo. Se vale soñar y de pronto sale y de pronto no, y si no se dio, pues habremos aprendido y habremos participado. Y como dice Maturana, a veces perder, hay varias posibilidades, no solo hay dos, hay varias posibilidades de circuitos. Y estamos estudiando cuál sería el más propicio con la misma Fórmula 1, con los promotores privados de la carrera. Hablamos ahora del invierno porque no hubo humo blanco para decretar el desastre natural en el país por la temporada de lluvias. El gobierno continúa evaluando los detalles como el monto y los municipios prioritarios para poder proceder a la firma del decreto. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro reiteró más temprano ante los alcaldes que participaron en los 10 años de Asocapitales que la declaratoria de desastre natural es para asegurar recursos, pues las emergencias por lluvias están por superar la capacidad de atención. Para el presidente, la otra prioridad es garantizar que esos recursos se ejecuten de manera transparente, pues denunció que algunas de las anteriores declaratorias llevaron a la pérdida de recursos públicos. Inclusive habló de que hay que raspar la olla. Escuchemos al presidente. Yo tengo que recoger, le digo así, los cunchos del presupuesto, ver dónde quedan pedazos del presupuesto aprobado de este año y ver si con ello podemos afrontar la emergencia. La emergencia es la caída permanente del agua en estos meses. En información internacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó al recién electo presidente de Brasil, Lula da Silva, a México el próximo 24 de noviembre en el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Esta sería la primera gran reunión del bloque de izquierda en América Latina. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar. Hay una posibilidad. Se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico. Y en deporte la selección Colombia femenina sub-17 ya dejó la India luego de perder la final del mundial de la categoría frente a España el pasado domingo. El primer trayecto es desde Nueva Mumbai hasta París. En la capital francesa tendrán una escala de 10 horas y tendrán la posibilidad de conocer la ciudad. Luego volarán a Bogotá, en donde llegarán este martes en horas de la noche. El miércoles ofrecerán una rueda de prensa a las 9.30 de la mañana. Y luego se irán en una caravana hacia el Movistar Arena, donde se les rendirá un homenaje. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com. Tampoco se les olvida hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.